Ahora les voy a contar Cómo es que el chapo se escapa Él solito sin querer Un día escarba y se escapa Nunca ha dejado de escarbar Pasa la vida escarbando Escarba, que escarba y que escarba Y siempre se acaba escapando ¿Qué culpa tiene la pala? Si el chapo escarba y se escapa Si el chapo escarba y se escapa La culpa no es de la pala ¿Qué culpa tiene la poli? Si el chapo escarba y se escapa Si el chapo escarba y se escapa La culpa no es de la poli Poli, poli, pasa la pala Que te voy a dar tu lana Poli, poli, pásame el pico Que te voy a hacer muy rico Poli, poli, no te hagas güey Mira que yo soy tu rey Poli, poli, no te hagas güey Mira que yo soy tu rey Este es el paso del pico Ahora les voy a contar ¿Cómo es que el chapo escarba? El solito sin querer Un día escarba y se escapa Nunca ha dejado de escarbar Pasa la vida escarbando Escarba, que escarba y que escarba Y siempre se acaba escapando ¿Qué culpa tiene la pala? Si el chapo escarba y se escapa Si el chapo escarba y se escapa La culpa no es de la pala ¿Qué culpa tiene la poli? Si el chapo escarba y se escapa Si el chapo escarba y se escapa La culpa no es de la poli Poli, poli, pasa la pala Que te voy a dar tu lana Poli, poli, pásame el pico Que te voy a hacer muy rico Poli, poli, no te hagas güey Mira que yo soy tu rey Este es el paso del pico ¡Ay mamacita!